¡Ahí estás! ¿Qué tiene? ¿Es Nomad ese? Sí, creo que sí Ahí me fijo Control Nobilidad Vamos a cambiar el personaje Vamos a ir con Roth Vamos a ir con Roth Vamos a ir con Roth amigos Bueno, guardar Bueno Ahí voy a probar A ver qué onda, no es nada fácil Con la escopeta Ah, está Martincho, mirá Invitalo si querés Ah, voy a agarrar la escopeta, tenés un día Martincho ¿Está de modo mudo? Un abrazo Un abrazo ¿Hacemos multi? ¿Le doy? Dale Bueno, hacemos uno, después vamos al bate ¿Cómo practica ese mono? Miren los señores Miren, miren No, ya te estoy diciendo que no le pego un tiro a nadie Olvidate No, ya te estoy diciendo que no le pego un tiro a nadie Si hubiera agarrado la Stryker La Stryker o la Echo, esas que... Claro, pero esas ya le tenés que tirar Le tenés que pegar más Este con un solo tiro de cerca del pecho Lo deseé despertar Bueno, no le limpiás No le pego un tiro ni Ni en la pared Muy bien Le metí cuatro escopetazos en la cara y le hice ¡Joder! 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 ¡Si le pegue! ¡Joder! 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 ¿Por qué se va a ver aquí? Si con este era un poetache lo hechazas ¡No! ¡No! ¡Vamos a cambiar! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Majete la escopeta ya de dónde! ¡No! ¡No! ¡No te voy a perdonar nada! ¡No! ¡No te voy a perdonar nada! ¡Pase! ¡Matefue! ¡No! ¡Matej就fue! No! ¡Lo vas a hacer! ¡Pase! ¡Pase! ... ¡Narada! ¡¿Cuántos tiros le tengo que pegar?! ¡¿Qué pasa?! ¡ 그다음, por todas! ¡OSTACIA! ¡ SENIORMO! ¡HALARIA solidaria! Mi hija Sofía Bueno, basta, agarra esto y cortala porque te voy a empezar a pegar Puedes pedir a lechuzas y después lo sacas Me va muy mal esta escopeta, eh No, yo no puedo, boludo, con las escopetas Cómo te tirame trayecta Poco la torreta en paz Basta, sopía Basta Oh, quita la famosa, boludo Ay, boludo Este que está con las escopetas ¿Qué es el chaval? No, no, no Oh, qué boludo ¿Para qué salida del granpón es? No, no hay que acobacharme, no hay nada No hay que acobacharme, no hay nada No hay que acobacharme No hay que acobacharme No, andamos Martina, no la acabo No, no lo digas No la acabo No hay que acobacharme 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 ¡Vale! ¡Bele! ¡Baliu! mira mira observa observa como va la mandanga con esa hay que si yo le cambié cambié el arma porque no le pegaba nada de chico me voy a tener que cambiar esa copia esa copia